Marco Enrique Dominami, bien posicionado en las encuestas, hay una artimaña ahí para bajarlo. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Se sabe? Pero hagámoslo, eso se lo escuché una vez a un tipo inteligente, me dijo, mira, siempre hay que preguntarse quién gana. ¿Quién ganó fue Piñera? Fiscales de él hoy día, uno de ellos está premiado, trabaja en mi historia interior con un gran sueldo. El otro reconoció, ha recibido incentivos económicos mientras me investigaba. El principal ganador es él. Y el segundo estoy convencido, que no es toda la clase política, pero una buena clase es parte de la clase política. No me tenía simpatías, como vengamos. Fui muy duro con ellos y creo que es evidente que hay un abuso, hay una desigualdad de criterio. Si es el único que va a ir a juicio, porque además yo lo he pedido, y te quiero recordar que voy a cumplir casi seis años. Te cuento algo que nadie sabe, probablemente nadie ha reparado. ¿Tú sabes que yo firmo en la comisaría? ¿Todos los meses? No, hace cuatro o cinco años. Calladito, he cumplido. Pero, ¿no te parece absurdo que se trate de que no me quieran llevar a juicio cuando lo estoy pidiendo a gritos? ¿Por qué no quieres llevarlo a juicio? Yo creo que, ¿saben qué es bien absurdo? Juzgar un candidato presidencial, que haya estado preocupado en el 2013, en plena campaña, cualquiera que me haya seguido, me vio recorriendo el Chile. Que me haya dedicado a juntar facturas y boletas para que empresas, la más grande delito en el mundo, a la que yo propuse estatizar por lo demás. O a ese, yo haya estado preocupado de boletear amigos míos y decirle, oye Eduardo, hazme una boleta por... ¿Tú sabes por cuántas boletas? Algunas son por 500 mil pesos. Es absurdo. No me la vas a hacer como pregunta porque es legítimo, pero si me preguntara cómo se defrauda al FICO, no sé. ¿Cómo se defrauda el servicio electoral? No lo sé. Es más, la ley dice que los candidatos presidenciales no vemos las platas, está por ley. Lo dijo el presidente Piñera también, que en campaña muchas veces... Pero lo curioso es que en el caso de Piñera y Bachelet, a ninguno de ellos se les lleva a interrogatorio ni a juicio, ni se le abrió en sus cuentas. Yo tengo una invitación, porque como no estoy, estoy fuera de la política, claro. No voy a ser candidato presidencial. Estando retirado, eso me da doble legitimidad. ¿Nunca más? Doble legitimidad. Que me desafío que cualquier expresidente abra sus cuentas bancarias como lo hice yo. ¿Bachelet lo hará? ¿Piñera lo hará? Yo lo hice. Y ahí está. Oye, nueve años creo de mis cuentas bancarias abiertas. Después de que me comí, y es bien humillante. Creo que la parte personal sirve en televisión y importa además, porque a veces hay que compartir las cosas, no todas. Fue súper humillante. Porque eran titulares todo el día. Dicen, no había nada. Ten 46 años, o sea, 5 o 6 años de mi vida en esto, sin ir a juicio. Yo creo que había un objetivo, que era sacarme de carrera en 2017, que es impedirme que vuelva. Por suerte, yo también he tomado una decisión, también defender mi honra es mi prioridad hoy día. Pero, perdón Marco, al decir, no soy candidato presidencial, ¿no es darle en el gusto a aquellos que querían verlo fuera del juego? Bueno, convengamos también que es muy difícil pelear contra los canales, los bancos, la AFP, la ISAP, las mineras, los fiscales. Es muy difícil la pelea. Yo hubo un momento que pensé, eso fue el 2000, lo transparente, el 2017 dije, está muy difícil. Con cierto periodismo, no todo. Vendió a sus jefes, periodistas Calavana y Piñera. Habían dos tipos de preguntas, durísimas conmigo y blanditas con Piñera. Periodismo tendría que hacerse la autocrítica también de cómo trató este candidato presidencial. Que ahora son los mismos que lo maltratan, pero eran los primeros de sí que era un gran tipo. Que le japan para hacer entrevistas obscenas. Pero eso es otro tema. Yo creo que efectivamente hay un momento de racionalidad mío también, de decir, ¿sabes qué? No puedo contra todo esto. Y creo que la sociedad chilena, en 2017, hablaremos de eso, quería Piñera presidente, al mismo que hoy día execra, pero lo querían de presidente. Ganó por más de 10 puntos sobre Alejandro Guillén. Puedo equivocarme en las cifras, pero fue contundente el margen. Y me di cuenta que era demasiado minoría del sentido común. Los chilenos encontraban que Piñera era la salvación, los otros no querían votar. Y otra parte encontraba que Alejandro Guillén era el Che Guevara. Y que Beatriz Sánchez era Rosa Goldenberg, por decir algo. Yo encontraba que nada de eso era cierto. El equivocado era yo, saqué 6% los votos. Es elocuente, cuando te vota el 6% es una participación del 45%. Votó muy poca gente por mí. Estoy agradecido de esa votación, pero creo que tenía que dar un paso. Y no tengo previsto ser candidato ni alcalde, gobernador, para despachar temas ni a senador, ni constituyente, nada. Voy a ayudar, soy militante. ¿Gobernador? ¿Qué es como lo quieras? No, 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 tampoco. Soy militante de mis causas, sigo siendo un hombre que sigue de cerca a mi patria. A pesar de mis contradicciones y mis demonios, amo a Chile. Me preocupa, me afecta igual que a ti. Lo comentábamos que en octubre no fue para nadie, fue inocuo. Y soy parte también de los que está desafiado por lo que está pasando. Y espero ayudar como militante del partido, del cual fundé. Nunca digas nunca jamás, de decir una película, porque yo soy más viejo que tú, un año más. No me sé, no veras. Era de James Bond. Sí, muy bueno. Sí, muy bueno. Entonces nunca voy a decir nunca jamás, sería ridículo. Pero no tengo previsto en el mediano plazo volver a la política. Estoy muy contento ayudando a Camilo Lago, a mis compañeros y compañeras, a construir una mejor oferta.